¡El hijo de la familia Mizumi nunca será tan fácil! ¿Superaré este obstáculo sí o sí? Oh, eso solía pensar en mi reducida mente humana. Puedo leer y escribir hasta cierto punto, pero... ¡Quiero que puedas comentar conmigo todas las novelas! A ver, las palabras waifu, husbando y la otra palabra es... ¡Estas son cosas de otaku! Ay, no sabía que eras tan otaku. ¿No podrías usar otro atuendo? Cada vez que te veo se me van los ojos. No te preocupes por verme sensual. Puedes excitarte todo lo que quieras. Olvídalo. Eres tan varónil que ya los veo como pectorales. ¿Pero sabes qué vamos a hacer? Si eso pasa, yo me encargaré. Para eso estoy yo, no te preocupes. Si se mete algún monstruo, yo los saco a patadas. ¡Qué noche! ¡Tuvimos una hija! No, y esta niña no es mi hija, grosero. ¿Qué no estás viendo? Solamente me dividí. Entonces puedes crear clones. Dime qué poderes tienes para no matarme en el susto. Entonces, como soy tu amo, ordeno que ya no veas más novelas a partir de hoy. ¡No seas tan cruel! ¡Déjame ver una más! Estoy feliz por nuestra cita. Me equivoqué de serio. ¡Ay! ¡Déjame hurgar en mis recuerdos! ¡Ay! ¡No te pongas así! Aunque ya las grabé para verlas completas después. ¡Entonces no los veas en mi cerebro! ¡Entonces no sería emocionante, ña! ¡No hables así que me da ansiedad! ¡No me digan que mi cara es tan horrible! ¡No! ¿Solo tu cara? Es cierto que posees una apariencia bastante peculiar, pero la culpa la tiene tu mamá. Digo, es tu mana. ¿No? Exudas tanto mana que parece que tuvieras llamas que distorsionan tu exterior. Es por eso. ¡No! ¡No! ¡No!